Vamos ahora a volver con el Chevrolet de Bellartel 55, 22 mil, ojo que ya empieza a subir un poquito el precio, eh Si me preguntáis que hago con los coches viejitos, pues, digo viejitos, que hago con los coches que ya no uso, pues los vendo Ojo que aquí está la policía, de hecho, a la mierda No mames, pero si él me chocó, eh, o sea, yo iba de chill Pero bueno, así aprovechamos, eh, ahí ya la vuelta y todo este tema ¿Qué por qué hay tanta poli? Bueno, aquí había un chaval que estaba bailándole a la poli, de lado a lado Así que... No sé por qué perdí a la poli, sí, sí, hay un chico de policías acá, pero bueno Espero que me sigan, por favor, bien, 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 me siguen dos de nivel 2, ojo Eh, como iba diciendo, había un tío que estaba bailando acá con los policías, así que... Que bueno, gracias a él no nos va a costar ahora a buscar poli, eh Eso es lo bueno Por cierto, yo no lo visualizo bien este coche, eh Este coche sí es bonito, es como el... Ah, pues no, es el de los Simpsons Este coche no es el de los Simpsons Ah, no sé si es el de los Simpsons, estoy un poco oxidado de conocimiento de vehículos Antiguos, claro Ah, sí, creo que es como el de los Simpsons, ¿no? Este coche va a 150 máximo, creo Así que creo que sí, sí lo vamos a lograr Hostia, pero muy violento, eh Eres muy violento, hijo Ey, calma, tigre Estás muy violento, hijo mío ¿Qué pasó con el policía nivel 2? Se quedó atrás, ¿verdad? Ah, sí, es el que se perdió ahí en el minimap No, Control, no me van a detenir, traigan más, por favor No quiero perderlos si los comienzo a chocar Shhh, me ha bajado una raya por cada choque Brutal Bien, aumento el nivel 2, eso me agrada O sea, que el coche del Poli, o sea El Poli que viene atrás, debería ya de asistir, eh Bien, Poli menos Ahí viene el Poli de nivel 2 Bien, bien, bien Ya vuelve otra vez Por mirar lejos Siempre me pasa por esta mirar lejos Qué chevro, ¿le? Claro, ya he llegado a la mitad Permiso Por aquí había un... No, no hay, no, ¿verdad? Un... Ahora va en dirección oeste Y se acerca el corte... ¿Va a ser vinera? Recibido QSL 4223 No, creo que no QSL 4223 a control Nuestro coche se ha parado Se necesita una nueva ¿Sí? Hostia, es que no Bien ¡Ven! Uy, por fin lo logré, eh Lo logré con este coche Vamos a dar la vuelta, ¿vale? Esto es lo que vamos a hacer Con todos los coches Igual No los hemos perdido del todo Están patrullando Y aquí me vuelven a ver ¿Vale? Bien, bien Esa es la idea No me golpes Uy No sean agresivos Esos coches deben tener buen trasero Para estar frenando así, ¿no? O sea, deben Tener buen bombo Vale Control, control Este coche es como más durito Bueno, depende Si me golpean atrás Es que entre ellos mismos salían Estoy seguro que la IA de Del Bob-Wanter Era más inteligente Pero bueno Solito se la comió Pero bueno La comió Se comió el arrol solito Pero bueno Ya es No, no la has detenido Voy a probar a irmovilizarlo Déjame saltar Bueno, está bien Me voy a saltar, pero Bien Ya pudimos cruzar Uy, pero Ojo Ya llegó el Corvette Bien, bien Vamos bien Vamos bien Tenemos que concentrarnos Vamos a tratar de parar Vamos a tratar de pararlo Ahora va en dirección este Y se acerca el No Control, control El conductor del Chevrolet Deténgase Va el Chevrolet No me digas No me digas No me digas Por la Corvette Corvette es duro Ese sí, creo que no No lo voy a intentar golpear Al Corvette No sé si da miedo No hay nadie disponible Hijo de Pinche Corvette Ah, yo no la golpeé Fue Fueron ellos Vamos a tomar la gasolinera Y entramos a Toma Corvette Fuera Vamos a entrar al circuito Al circuito de Palm City Palm City Come on baby Hacia Hostia Deben la velocidad La que va a decir Ah, es el Corvette No, no, no Caramba Bueno, el lado bueno Es que ya no estoy tan solo La idea es perderlos acá Si los perdemos Somos gloriosos Si, no Que uso Vamos a intentar bloquearlo No, me vas a bloquear Oh, si Vamos a intentar apagar sus sistemas Imposible apagar sus sistemas No hemos podido mantenernos cerca Pare el vehículo Necesito velocidad No tengo velocidad Con este coche Es el final De coche A ver si algún Vador online Me ayuda limpiando un poco Tenemos que salir del estadio El coliseo Ah, excelente salto Ahora el coche va a estar una Mierda Ahí está Estupendo Nos bajaron Con que 50 mil Me cago en la No puedo creerlo No puedo creerlo Lamentable ¿Será el ac hayat de aquí�amente? bestó el recono? No puedo creerlo